Hola amigos, ¿está la Javi conmigo? Hola Estamos en el supermercado porque vamos a hacer el video del sushi Intro Algunos de ustedes fueron los que me dieron la idea de hacer este video Así que los tomé en cuenta chiquillos y vamos a hacer por fin un video de sushi Quiero ir a comer, veamos que arroz hay Tenemos el arroz tucapel, este se ve bueno También oriente para sushi Aquí tenemos alga, nori Aquí más alga Ahora vamos a ver que le vamos a echar a nuestro sushi Un poco de pollo, palta, cebollín También aprovechamos de venir al centro a comprar una cosita para hacer mejor los sushi Entonces compramos esta máquina, este invento que nos va a facilitar mucho la vida También pasamos por un local y no nos aguantamos, compramos maní No tiene sal ni nada, muy rico Y también maní japonés Este es mío Y listo chiquillos acabamos de llegar al lugar donde vamos a comer Ahí está En verdad el sushi de aquí me encanta, chequeo uno de mis favoritos en Talca Y después de esto obviamente vamos a ir nosotros a preparar nuestro propio sushi El tempura, le pongo un poquito de salsa teriyaki Está muy rico, muy rico este sushi que es crujiente Me gusta mucho este tempura Ya listo acabamos de llegar a casa y se rajó la bolsa donde trae las cosas del supermercado El sushi en verdad si está bueno, estuvo rico pero teléfono ¿Entendido? Pero en mi opinión es mejor hacerlo uno mismo Así que vamos a ver con esta maquinita que tal nos va Básicamente chiquillo acá dice que vamos a poder hacer rol de sushi de manera profesional en casa Ah y otra cosa chiquillo, sé que esta semana me he demorado un poquito en subir este vlog que está mirando Y es porque estuve con mucho, mucho, mucho trabajo Así que disculpen Ahora vamos a tratar de volver a ese ritmo continuo de subir videos Y obviamente dejar sus recomendaciones en los comentarios Este mismo video que están viendo fue recomendado por Luis Rodríguez Así que gracias Luis por la sugerencia Y a los demás chiquillos les digo Pierdan el miedo y simplemente escriban en los comentarios Así puedo tomar en cuenta sus sugerencias Para comenzar vamos a hacer el arroz Por lo que dice aquí tenemos que primero lavar el arroz en un colador Y lavar hasta que el agua salga cristalina Se nota que sale color blanco pero no cristalino Y ahí ahora está saliendo cristalino Luego hervirlo obviamente en una olla a fuego lento en un tostador Por 15 minutos Y dejar reposar por 5 Y esperar por 15 minutos Y finalmente agregarle la mezcla de vinagre Para que nos quede con ese toque de arroz sushi Ahora vamos a avanzar con las cosas que le vamos a echar dentro de nuestro sushi Vamos a ir primero con el pollo Yo también voy a echar un poquito de camarón Voy a echarle en verdad lo que sea chiquillo Morrón, palmitos también En verdad lo que ustedes deseen lo pueden echar y queda todo muy rico Esa es la ventaja de hacerlo tú mismo El Tommy tiene un truco, miren Tommy, chócala Eso mi perro Ya, vamos a empezar Vamos a hacerlo primero con la versión difícil Que sería esta O sea, no es tan difícil pero es más trabajo Después les voy a mostrar este invento El sushi así Oquita Ya, entonces una vez listo con arroz Vamos a echar patita Cebollín Un poquito de morrón Pollo Ya Y ahora retarlo Se la queda gordito Y ahí está Ahí tenemos nuestro roll Esto lo vamos a después hacer tempurizado Ahora vamos a ver la diferencia chiquillo Cómo se hace Con esta máquina Primera vez que la vamos a usar Instrucciones Primero a lavarlo Hay que echarle arroz aquí y acá Vamos con falta Pollo, pollito, pollito Muy gordo No sé si cierre Súltalo Y aquí supongo que esto va acá Y ahora se gira Vamos a abrir un poquito para que echarla más como está Está perfecto Deja de darle un poquito más Vamos Ah, pero se partió No, fuck Ya, ahora cerramos aquí Eso Le ponemos la tapa acá Esta creo que va a salir Ah, lo hice más chico Eso es mucho más chiquitito Lo comprimí mucho Se abren igual Están hechos para que uno lo deje en el alga Y ahí se apriete de nuevo Como esto Igual prefiero la opción clásica Let's go Hasta ahora tenemos todo esto Y la vara sigue haciendo maia O sea, nos quedó mucho arroz Y mucho sushi por hacer Te va a hacer un nori tempurizado A freírlo Y misión cumplida Ya tempurizamos algunos Ahora cortarlos chiquillos Y a comer La Javi hizo el trabajo de cortar los sushi Lo dejo así de presentables Son muchos Son como 70 bocados que nos quedaron Ah, rico Ahora la prueba final A ver qué tal está Sochita No ¿Qué es eso? Bueno, bueno Es que todo con soya quedaba Muy bueno Es que sí Eso Quedó mejor hecho a mano Que con la máquina Con la máquina quedó muy suelto En verdad no sé si recomendaría mucho ese invento Mejor a la antigua ¡Woo! Listo amigos Eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por su sugerencia Debo admitir Que no es nada fácil Hacer sushi chiquillo Tiene su ciencia Y su tiempo Nos demoramos bastante tiempo haciéndolo Así que No hay que desmerecer ese trabajo Cuando uno va a un lugar a pedir sushi Realmente es harto trabajo Es harto trabajo Así que les mando un gran abrazo chiquillos Cualquier cosa no duden Dejalo en los comentarios Y así hablamos Si les gustó el video Pueden darle like Compartirlo con sus amigos Y por supuesto Suscribirse Gracias de todo corazón Por ser tan fieles Y nos vemos muy pronto En otro video ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!